Le va a entrar de pie a la derecha, llegó, tiró al arco... ¡Gol! Del Torque, del Torque Valentín Castellanos, entró con suspenso, la llegó a tocar Kevin Dabson, pero no evitó que se clave al fondo del arco, y a los 11.40, abre la cuenta el Torque en el campeón del siglo, quiere seguir haciendo historia, Castellanos, penal adentro, pasó a ganar el Torque. ¡Ultrawash, 30 años, bienvenido a casa! Y Torque que lo tiene de hijo, a Peñarol, en el arranque del partido cambia penalito, dudoso, que Pitolio Iván González, por gol de Castellanos, le adivinó la intención. Mr. Kevin Dabson, pero la pelota es un jabón, no la pudo controlar con sus guantes, y termina entrando sin tocar la red, no necesitó que el cuero toque la red para que se transforme en gol. Torque, lo vuelve a hacer el campeón del siglo, y le gana Peñarol por 1 a 0. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por la 14-10. Y gira, está, tiró, está, gol, 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 de Peñarol, de Peñarol, pa, pa, Palacio. Vino la jugada de Estoyanau, se la vio Franco Martínez en cortada, la tiró hacia adentro Lolo, la recepcionó Palacio, que giró rápido para clavarla en el ángulo superior izquierdo, para poner el gol del empate, para que aparezca el nombre del gol en Peñarol. Otra vez en el arco de la Welfi, lo empata Peñarol, giro y disparo a la red, lo empata, pa, pa, Palacio para Peñarol. Peñarol 1, el Torque 1, en nombre del gol, el Chorri Palacio para Peñarol. Un trago, 30 años, se han venido a casa. Y un golazo de Peñarol, sumó pases para progresar en la cancha, primero limpió, ventiló todo, Rodrigo Rojo, desordenado, Torque por primera vez en la noche, ahí en la faja media, la pelota para Franco Martínez, con visión de juego, lo hizo jugar de puntero a Lolo, gestionó muy bien, jugando de 7 Stoyanov, puso al 9, y ahí en el área, rápido, furioso, no sé si había obstáil, de Cristian Palacios, media vuelta y el goleador del campeón del siglo, cumple con su ritual, lo hace contra la Welfi, y celebra el empate, 1 y 1 ahora. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por la 14-10. Dalson Tirano está, gol, castellano, gol, 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 del Torque Valentín, castellano, en una corrida memorable, Marco Sena, pero que picara, le dijo Tomay Acelo, fue al cara a cara con Kevin Dabson, que salió a la desesperada, y se la tocó para abajo del cuerpo, para clavarla al fondo del arco, para seguir haciendo historia, en una contra fulminante, para clavarla a la gafondo castellano, con una definición centellante, pasó a ganar otra vez el Torque, Torque 2, Peñarol 1. Ultrawash, 30 años, bienvenido a casa. Y Torque que juega mejor que Peñarol, indudablemente juega mejor Torque que Peñarol, corre en contragolpe, y lo gana con justicia, con gol de castellanos, se cebó Peñarol, adelantó demasiado las líneas, quedó mal posicionado, el bloque defensivo, y Torque, picó y mató, el señor castellano con la número 22, en el cara a cara con Dabson, no perdonó, gana 2 a 1 la visita. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por la 14-10. Son tres hombres, va Lucas Hernández, ¡Tirool! Gol, 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 ato de Peñarol, gol ato de Peñarol, Lucas Hernández, la colgó en el tornillo, disparó en rosca el palo del arquero, la clavó arriba en el ángulo superior derecho, un chanfle bárbaro para clavarse al fondo del arco, para volver a empatar Peñarol, para levantar otra vez el campeón del siglo, con una rosca bárbara, Lucas Hernández, lo empata Peñarol, Peñarol 2, Torque 2, Lucas Hernández para Peñarol. Ultrawash, 30 años, bienvenido a casa. Y Lucas Hernández que venía chanfleado, decide poner un chanfle bárbaro en el tiro libre con penal, el tiro libre penal con barrera, así lo podemos agendar y etiquetar, no perdonó, pelota fuerte al palo del arquero, mala praxis de Christopher Firmarín, y Peñarol se le empata de toque y de tiro libre, a Torque 2 a 2, hay partidazo acá en el campeón del siglo. Bien tirado, está, gol, gol, palacio, gol, gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, vino el centro del Lolo, cayó de arriba cuando se quedó el Torque, quedaron todos parados, vino el centro al corazón del área, se quedó el fondo del Torque, y entró solo sobre el segundo palo, para tocar la pelota, para ponerle el pie derecho, para clavarla en el vertical izquierdo, en nombre del gol otra vez, el hombre que está tocado con el grito sagrado, para depositarlo en las gargantas carboneras, para que la noche empiece a hacer oro y carbón, en nombre del gol otra vez, papá palacio para Peñarol, Peñarol 3, Torque 2, Palacios otra vez, para Peñarol. Un dragos, 30 años, bienvenido a casa. Y el centro del Lolo, lo defendió mal en la azotea Torque, se filtró por el segundo palo, oliendo sangre como siempre, Cristian Palacios, vitamina de goles, en una noche de invierno, acá en el campeón del siglo, Palacios, los hace contra la Welfi, y también los hace sobre la Cataldi, en todos lados, los grita Palacios, con la 30 de Peñarol, que ahora sí, pone el quinto de la noche, y le gana 3 a 2, a Torque, pasa al frente, con su goleador, por primera vez en la noche, el club atlético Peñarol. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por, la 14-10. Llegó Tirol, gol, del Torque, del Torque, que no quiere quebrar su historia, que no quiere perder ante Peñarol, disparó bajo al vertical derecho, la volvió a tocar Kevin Dabson, pero la pelota se clava al fondo del arco, para seguir buscando el Torque, para seguir apareciendo, para seguir gritando el equipo del Torque, con un penal por gol, están 3 a 3 en el campeón del siglo. Ultrawash, 30 años, bienvenido a casa. Y la historia se repite, se lo vuelven a empatar en la hora Peñarol, que no lo aguanta, en su campeón del siglo, la historia se repite, Torque confirma su paternidad sobre Peñarol, se lo empata en un partidazo, 3 a 3, y ahora en los descuentos, querrá ganarlo Peñarol, y aguantarlo Torque, partidazo en el campeón del siglo. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por, la 14-10. ¡Aaah, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del Torque! ¡Gol del Torque Agustín González! ¡Gol del Torque Agustín González! ¡Para escribir otra página para siempre! ¡Para guardarlo! ¡Esto es la mejor historia del Torque! ¡Que quiere seguir teniendo paternidad ante Peñarol! ¡La dejó pasar Roscov! ¡Cerró Babson y le quedó Agustín González! ¡Que disparó de izquierda por bajo! ¡Para clavarla al fondo del arco! ¡Para poner un gol importante! ¡Para poner un gol pesado en el campeón del siglo! ¡Para que el Torque le gane a Peñarol 4-3! ¡Agustín González! ¡Para escribir otra página de gloria! ¡Para seguir construyendo historia! ¡El Torque 4! ¡Peñarol 3! ¡Agustín González! ¡Para el Torque! ¡Para el Torque! ¡Trabosh 30 años! ¡Bienvenido a casa! ¡Y Agustín González! ¡Regala un déjà vu en el campeón del siglo! ¡Alguna noche de invierno también acá lo hizo Defensor Sporting! ¡Y hoy lo hace Torque! ¡Se lo gana de atrás! ¡Y en la hora a Peñarol! ¡Histórico Torque! ¡Confirma su paternidad! ¡Sobre Peñarol! ¡Sobre Peñarol! ¡Se lo gana! ¡De manera soñada e inolvidable! ¡Cuatro la visita! ¡Tres Peñarol! ¡Asalto al intermedio! ¡Torque! ¡Lo volvió a hacer! ¡Y se lo ganó Peñarol! Gutiérrez Martinelli ¡Fútbol Vivo por La Catorce!